3, 2, 1 A partir de ahora, te traemos el resumen más completo de información local y municipal a través de La Municipalidad con Voz el informativo semanal en radio y TV de Virazoro que te acerca a la actualidad virazoreña En cada edición, enterate de cómo avanza la ciudad En obras públicas, entrevista a funcionarios Novedades educativas, en salud Información cultural El destacado de la semana La agenda de la semana El historiador, recuperando las historias de nuestros barrios y todos los servicios actualizados La Municipalidad con Voz Una propuesta diferente para mantenerte informado Hola, bienvenidos, muy buenas noches Comenzamos así la Municipalidad con Voz TV en la pantalla de Canal 8 Unos minutos para compartir hoy viernes la información del ámbito municipal Podés encontrar también en las redes sociales en Twitter como Virazoro Muni en Instagram Muni Virazoro y también lo podés ver a través de nuestro canal de Youtube como Comunicación Muni Virazoro Sin olvidarnos de Facebook que también está toda la información como Municipalidad de Gobernador Virazoro Este es un programa especial porque dio inicio la Feria del Libro la tercera edición de la Feria del Libro Vamos a compartir todo lo que sucedió en la apertura con la presencia del señor Intendente Municipal Licenciado Emiliano Fernández Recalde Muy buenas noches a todos Creo que ya Rubén Darío ha hecho todos los saludos protocolares así que me adhiero a todos los saludos y agradecer la presencia de los familiares de Doña Reina o de la señora Reina como bien todos la conocían En primer lugar creo que estamos decir que estamos muy contentos así como hace unas semanas atrás llevábamos adelante la segunda edición de Virazoro Tech estamos muy contentos de poder realizar esta tercera edición de la Feria Municipal del Libro después de haber sufrido dos años de una pandemia que nos tuvo muy amargados a todos que nos coartó la libertad en muchos casos y que perdimos un montón de hábitos y de costumbres que de a poco la estamos tratando de recuperar por eso creo que hoy lo más importante es celebrar la vida es un lindo momento para celebrar la vida y seguir adelante en segundo lugar quiero agradecer y reconocer a muchas personas y actores que hicieron y que hacen posible esto y en primer lugar quiero arrancar con la señora Reina Irala que ha sido y es porque permanece en nuestros corazones y su legado va a permanecer para siempre en la sociedad virazoreña y correntina ha sido y es una de las ilustres representantes y exponentes no solamente de la cultura sino también de la educación y creo que merece el reconocimiento y hoy seguramente que nos está mirando desde el cielo contento con el desarrollo de esta Feria del Libro Municipal en segundo lugar también reconocer todo lo que ha hecho por la cultura de Virazoro y de Corrientes a otra persona que nos ha dejado también hace muy pocas horas que ha sido don Adolfo Navajas Artaza que mucho tuvo que ver con la Casa de la Cultura y un montón de acciones y obras que hoy los virazoreños pueden disfrutar pero también reconocer aquellos exponentes que todavía están entre nosotros y yo quiero destacar a una persona pero creo que son todas importantes y hoy cuando abrían el panel hoy tenemos a la rectora del colegio Vélez Arfil que es ex alumna del colegio así que fíjense la importancia de seguir el camino de la educación agradecer a la librería La Paz por confiar nuevamente en Virazoro y a todo el equipo del municipio que hace un trabajo incansable y a veces se banca los retos de este intendente que es bastante obsesivo y a veces gruñón pero siempre tratamos de hacer lo mejor para toda la sociedad virazoreña y para todos los correntinos y misioneros que tenemos un lazo de hermandad muy fuerte y para cerrar yo quiero quedarme con estos objetivos que tiene esta Feria Municipal del Libro el primero es recuperar el hábito de la lectura donde hoy con el uso de la tecnología pareciera que agarrar un libro es algo del pasado y no no realmente es importante que fomentemos la lectura puede ser virtual pero que importante también es agarrar un libro y lo otro es el encuentro de la familia virazoreña lo hemos vivido con Virazoro y para mí es lo que mayor satisfacción y orgullo me da en este tipo de eventos es ver a la familia virazoreña disfrutar de esto la mamá, el papá con sus niños pudiendo recorrer escuchar conferencias de exponentes culturales de renombre no solamente en la provincia sino en la región así que espero que puedan disfrutar de este evento del 5 al 12 de agosto que va a tener un montón de actividades así que los esperamos y de esta forma dejamos formalmente inaugurada la tercera edición de la Feria Municipal del Libro muchas gracias a todos El día lunes dio inicio la Feria del Libro con una visita muy especial y esperada por todos los niños de nuestra ciudad estamos hablando de los granaderos de a caballo vamos a ver imágenes de lo que pasó ese día y nos encontramos en esta parte donde se dan las distintas disertaciones en este momento granaderos por un día una disertación acá algo de la gente del regimiento de Yapechu muchas escuelas aquí presentes presenciando esta charla que se está desarrollando hoy lunes por la mañana también se va a desarrollar por la tarde muy interesante explicando quién fue San Martín quiénes fueron los granaderos y en este momento contando las distintas partes del uniforme esto es Feria del Libro en su tercera edición aquí en el gimnasio municipal Jorge Martínez anduvo recorriendo la Feria del Libro y compartió también momentos con una docente quien estuvo charlando y también estuvo conversando con la representante de Librería La Paz esto fue lo que sucedió Una nueva jornada aquí en la Feria del Libro día martes muchos jóvenes de las distintas instituciones educacionales de aquí de Gobernador Virasoro vamos ingresando jóvenes de distintas edades también gente mayor todos acercándose aquí a este lugar la Feria del Libro bueno acá es un lugar donde están comprando los chicos buen día buen día ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿en qué trabajo estás? y en atención en ventas ¿cómo están las ventas? muy bien por suerte muy bien ganando un éxito bueno muchas gracias le decidimos dejar trabajar seguimos avanzando más jóvenes hola buen día ¿de qué escuela están viniendo? escuela normal primer año primer año sí bueno ¿qué le parece toda esta Feria del Libro? me parece un evento fantástico para los chicos ellos están súper animados nos pidieron para venir y ahora quieren escucharle al escritor a mi toile así que excelente excelente la Feria bueno muchas gracias bueno de nada seguimos avanzando por aquí más docentes buen día ¿cómo están? buen día ¿cómo está? buen día ¿cómo andas? de qué escuela las 3.25 vinieron a visitar con los chicos ¿qué grado? ellos son terceros pero vinieron casi toda la escuela vinieron ¿qué le parece la Feria? muy interesante más para ellos que ellos salgan de la comunidad educativa y que vean lo que hay por afuera también hola ¿cómo es tu nombre? Tiara Tiara ¿te gusta la Feria? sí ¿y el tuyo qué nombre es? Milagro Nadia milagro ¿te gusta? ¿viste qué cantidad de libros? sí bueno ¿y vos campeón? David Barney ¿estuviste mirando libros? sí ¿te gustó alguno? sí me encanta bueno muchas gracias de nada una de las participaciones que tuvo esta Feria del Libro es la presencia del escritor reconocido Hugo Mituar médico y escritor Hugo Mituar con gran presencia de alumnos de escuela secundaria presentó su libro Cuentos de Terror volumen 9 vamos a compartir imágenes de ese día empezando y nos encontramos con gente que está aquí en esta Feria del Libro que también lo vimos exponer vamos a hacerle conocer un poquito a la gente de Vilasoro su nombre Hugo Mituar bueno su participación aquí en la Feria del Libro bueno esta creo que es ya mi tercera creo que estuve en todas las ferias de esta localidad siempre muy bien muy bien recibido con sobre todo con el entusiasmo de los chicos niños y adolescentes que leen mis libros y bueno en esta tercera ocasión estamos presentando también como siempre algunos libros nuevos recién editados vemos ahí en la mano ya dentro de algunos minutos va a estar exponiendo que presenta bueno yo siempre para los chicos hablo de toda mi colección de cuentos de terror pero en particular ahora del volumen número parece que el número 9 que es el último bueno me equivoqué ahora voy a buscar es el volumen número 9 de la serie de terror este que es recientemente editado pero es el género que más los atrapa el que más les gusta el que siempre piden así que cuando se trata de chicos así siempre hablo de la de esta serie bueno muchas gracias y bueno hasta día bueno muchas gracias a ustedes días atrás dio inicio la carrera en licenciatura de enfermería la segunda corte en casa del Bicentenario allí estuvo el licenciado Emiliano Fernando Recalde el intendente de la ciudad y charlamos con Fernando Gómez director de la carrera buen día a todos estamos acá en la ciudad de Virasoro iniciando el segundo ciclo de la carrera de licenciatura en enfermería como una extensión áulica de nuestra carrera de sede central que está allá en Corrientes en la facultad de medicina somos de la universidad nacional del nordeste bueno hoy estamos dando inicio a esta segunda corte acá en la ciudad con 20 inscripto para poder tener el título de licenciado en enfermería bueno algo muy importante no solamente para nuestra facultad sino también obviamente para la ciudad acá de Virasoro estamos muy agradecidos y muy contentos por la recepción no es la primera vez que venimos varias veces ya vinimos para este tipo de actividad acá universitaria y nos recibieron la intendencia nos recibieron gente de la intendencia y bueno estamos de verdad muy agradecidos y muy contentos por este recibimiento y esperemos que los estudiantes que se inscribieron tengan el mayor éxito posible en toda esta cursada que son de dos años y puedan obtener el título de licenciado o licenciada en enfermería una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad una institución educativa este año cumple 50 años y en el marco de la feria del libro ellos tienen un panel donde cuentan y muestran la historia de esta institución vamos a compartir un video de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 50 años la historia de una institución educativa es el proceso de transmisión de conocimientos valores costumbres y formas de actuar nuestra ciudad de crecimiento vigoroso y pujante donde en ella se aprueba la creación del ciclo básico comercial nocturno anexa la escuela normal provincial Paula Albaracín de Sarmiento un 24 de abril de 1972 con la apertura del ciclo básico comercial nocturno que funcionó anexa a la escuela normal Paula Albaracín hasta el mes de marzo del año 1990 sus iniciadores la rectora Diva Aires de Núñez vicerector Cecilio Aniceto Aguirre del turno nocturno no se equivocaron en la empresa que se propusieron cuya finalidad satisfacer la demanda de jóvenes y adultos ansiosos por mejorar su calidad personal y familiar y es así que en 1977 egresa la primera promoción de peritos mercantiles hacia el año 1979 se transforma el plan de estudio y los jóvenes egresan con el título de perito mercantil con orientación en administración de empresas en 1980 asume la función vicerectora del turno nocturno la señora Elsa Isaza de Edesimón en tanto que en 1983 nace la comercial diurna con una duración de 5 años otorgando el título de perito mercantil el día 3 de abril del año 1990 la escuela comercial deja de ser anexa a la escuela normal funcionando en su edificio propio de manera autónoma se conformó la pre cooperativa escolar cuyo presidente fue el alumno Carlos Tones de cuarto año D además transformó el plan de estudios en peritos mercantil con orientación en computación eso produjo un gran incremento a la matrícula en el año 1993 por decreto número 317 la escuela fue elevada a primera categoría en el año 1994 se da inicio al proyecto de pasantía y se realizan las primeras jornadas de pasantía educativas de la provincia y de la escuela comercial fue pionera en pasantía por proyecto elevado en el año 1995 se habilitó el turno tarde en el año 1996 se realizó el concurso de rectoría y vicerectoría por lo que quedan titularizados esos cargos la rectora máster Elsa y Sasa Vincenti vicerectora licenciada Juana Fritsch de Fleitas en el turno nocturno por ese mismo año la escuela fue seleccionada entre doces de la provincia para implementar el plan en la experiencia polimodal lo disponía la ley federal de educación se realizan las primeras jornadas de orientación vocacional de la región con el fin de brindar a los futuros egresados un panorama de las ofertas educativas que tienen en la zona en 1998 se implementa la educación polimodal en dos modalidades economía y gestión de las organizaciones y ciencias naturales coordinadora de polimodal la profesora licenciada Mirtha Brizuela de Brear reemplazando por comisión de servicio a la vicerectora Juana Fritsch de Fleitas el profesor Miguel Fernández en el turno nocturno en el año 2004 por jubilación de la rectora Magister Elsa y Sasa Vincenti asume como rectora la licenciada Juana Fritsch de Fleitas y la profesora Cristina Corrales como vicerectora del turno nocturno en el año 2005 por jubilación de la coordinadora de EGB3 profesora Graciela Marinkovic de Pereira Coimbra asume la función de vicerectora la licenciada Juana Matos y por fallecimiento de la profesora Cristina Corrales ocupa el cargo la licenciada Mirtha Brizuela en el año 2007 por resolución ministerial número 511 del 18 de abril se crea el anexo de la escuela comercial con dos secciones de séptimo año funcionando primeramente en el edificio de la escuela número 15 con la organización académica y administrativa de la profesora Andrea Dreuza Estivaletti en el 2009 se hace cargo como profesor tutor la profesora Soto Clara María Alicia en el año 2010 se hizo cargo la profesora Anaí Núñez retomando la profesora Soto Clara María Alicia en el año 2011 A partir del mes de marzo del 2008 y por renuncia de la licenciada Mirtha Brizuela asume como vicerectora el turno nocturno la profesora Raquel Da Silva al jubilarse la señora licenciada Juana Fritz de Fleitas asume como rectora interina la profesora Raquel Da Silva en el turno tarde la profesora Andrea Dreuza Estivaletti y en el turno nocturno el vicerector profesor licenciado Villalba Miguel Ángel Es muy grato brindar la imposición de un nombre a un establecimiento educativo marca un designio reafirma la identidad de la institución porque los nombres no aparecen por casualidad los nombres aparecen construidos desde la identidad que van haciendo en primer lugar porque los nombres designan futuro y este nombre doctor Dalmacio Vélez Ángel rescata raíces y a su vez designan futuro que sobresalió en los hombres de su época y tanto es así que algún autor dijera que su erudición y su curiosidad insaciable lo llevaron hasta los umbrales del humanismo en 1865 se le encarga a Vélez Árfiel la obra magnífica que es el código civil que se convirtió en ley de la República Argentina desde 1870 hasta la actualidad desde el instante en que se nace se viene al mundo hasta en su muerte todos los actos de su vida en el ámbito del derecho privado están regidos por el código de Vélez Árfiel y es un honor que nuestra institución lleve su nombre Colegio Secundario Doctor Dalmacio Vélez Árfiel hoy cumple 50 años nuestro querido colegio para muchas personas decir la escuela comercial es decir mi escuela escuela de comercio con los brazos abiertos recibe a quienes llegan y guarda en su memoria a quienes siguen otros caminos hoy se cumplen 50 años desde el primer día de clases y encuentros a lo largo de estos 50 años los directivos del colegio fueron profesora Diva Eres de Núñez profesor Cecilio Aniceto Aguirre profesora Elsa Isaza de Simón profesora Celia Kainer profesora Juana Fritsch de Fleitas profesor Miguel Ángel Fernández profesora Gladys González de Coco profesora Cristina Corrales profesora Graciela Marinkovic profesora Juana Matos profesora Raquel da Silva profesora Mirta Brizuela profesora Andrea Dreus profesor Miguel Ángel Villalba actualmente para los festejos de sus 50 años sus directivos son la ex alumna de esta casa de estudio la rectora profesora Raquel da Silva de Barreto profesora Andrea Dreus de Estivaletti y profesora Claudia Silva todos cumplimos años todos crecemos y aprendemos todos conocemos y recordamos a personas que dejan profundas huellas en nuestra vida todos y nuestro colegio también cumple años en un clima de sentimientos nostalgias recuerdos experiencias esfuerzo dedicación trabajo realizado gratitud reconocimiento alegría del reencuentro satisfacción de haber podido estar como la profesora Litchi en esta casa de estudios y crecer y participar en este proyecto educativo con la esperanza y el amplio horizonte cimentado en lo realizado en este medio siglo de existencia sin olvidar en ningún momento lo que nos ha caracterizado y distinguido como la escuela comercial la escuela de comercio 50 años de educar para la vida el colegio hoy como colegio secundario doctor Dalmacio del Sarfiel fortaleciendo nuestras raíces para proyectarnos con firmeza al futuro que continúa con ansias de crecer con esperanza gracias querido colegio y feliz aniversario gracias 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 no nos podemos olvidar que el 23 24 y 25 de septiembre nuestra ciudad aparte de estar cumpliendo años también vamos a celebrar la décima fiesta del mate y la amistad te queremos invitar a participar de estas tres noches imperdibles donde va a haber números y artistas reconocidos y también muy importantes Música Gracias por ver el video. 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 Así que estamos muy emocionados. Y arrancando con todo esto que recién empieza para Virasoro, ¿no? Si bien tanto Martín como yo venimos ya de reunión en reunión con esto de la ruta belgraniana, pero, bueno, tenemos muchísimo para aprender y acá tenemos a un maestro al lado. Esteban. ¿Esteban cuánto? Esteban es Nijur. ¿De dónde sos Esteban? Apóstoles. Oriundo de la ciudad de Apóstoles y allí vivo, digamos. ¿Cómo resurge esto? ¿Cómo surge? Porque estaba como escondido, ¿no? Claro, viene a partir del bicentenario del año belgraniano, digamos, ¿no? Y de un proyecto de recuperar y poner en valor lo que fue la ruta de Belgrano en su expedición al Paraguay. Se trata de una ruta histórica que atraviesa toda la Mesopotamia. La expedición sale de la ciudad de Buenos Aires, atraviesa Entre Ríos, Corrientes, entra a la provincia de Misiones y llega al Paraguay. Bueno, con los episodios históricos que conocemos, las batallas de Tacuarí, Paraguay, donde Belgrano es derrotado, pero triunfa políticamente, generando un contexto para la revolución en el Paraguay. Bueno, el retorno de Paraguay, la ruta de retorno, fue un tema que nunca se abordó históricamente, porque, bueno, retornaba, digamos. Sin embargo, es una ruta que tiene un gran valor porque ese retorno implicó el paso de Belgrano, por ejemplo, por sitios donde hoy están la localidad de Profundidad, Fachinal, San José, en la provincia de Misiones, San Carlos, donde Belgrano pasa unos días, inclusive emite una serie de cartas desde San Carlos. Sigue luego de San Carlos, ya en el mes de marzo de 1811, hacia Santo Tomé. En esa ruta, Santo Tomé cruza por lo que hoy conocemos como Vuelta de Lombú, lo que es Virasoro, sigue el derrotero y pasa por la Capilla de Santa María, muy cercana a donde está el establecimiento actualmente de las Marías, y luego a Santo Tomé, de allí a la Cruz Villa Pejo. De manera que el proyecto consiste en recuperar esa ruta, ponerla en valor, y que ese episodio y ese patrimonio cultural sea promocionado desde las comunidades por donde pasa la ruta. ¿Cómo puede ser promocionado? Bueno, turísticamente, históricamente, culturalmente. Permite también ir tejiendo lazos y redes con los otros municipios, porque esto avanza hacia Santo Tomé, a la Cruz Villa Pejo, y luego hacia localidades de la provincia de Entre Ríos, costeras al río Uruguay. De manera que es un hermoso proyecto, porque al mismo tiempo de que se está rescatando un hecho histórico, se vincula las localidades con la historia nacional, porque Belgrano hace a nuestra historia como nación. Se me pone la piel de gallina y pienso en los chicos que hoy lo acompañaron ahí de la escuela, Manuel Belgrano, contarles que, bueno, Belgrano estuvo en la zona. Exactamente, cruzó por la zona, estuvo por esta zona, y los chicos fue emocionante, digamos, porque frente la escuela, General Manuel Belgrano, los chicos alumnos de la escuela plantando un retoño clonado del zarandí que estuvo en Candelaria y en donde, digamos, Belgrano descansó de alguna manera bajo la sombra de ese zarandí histórico, y que ya está plantado en Candelaria, en Profundidad, en Fachinal, en San José, en San Carlos, ahora en Gobernador Virasoro, próximamente en Santo Tomé, La Cruz, Yapeyú, lo que va tejiendo y armando esa ruta belgraniana. Bueno, felicitarlo por todo esto que están haciendo, por todo lo que están trabajando. También Martín, a vos, porque sabemos que también estás involucrado. Estoy involucrado, estoy formando parte de lo que es, digamos, Virasoro, en ruta belgraniana, y bueno, tratando de aprender un poco más de historia de Belgrano que algo que es apasionante. Bueno, los dejo porque sabemos que están en la Feria del Libro, en la exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Días atrás, el Intendente realizó un anuncio muy importante, que es la pavimentación de 20 nuevas cuadras. Los impuestos vuelven en obras. Vamos a compartir un informe de este anuncio tan importante. Durante la semana, el Intendente Municipal, licenciado Emiliano Fernández Recalde, anunció la pavimentación de 20 cuadras en nuestra ciudad. Una de ellas, Gogonavajas, desde Sunstein hasta Victoriana Delgado de Soto. Otra arteria a asfaltarse será Tárrago Ross, desde Circunvalación hasta la calle Maipú, en el barrio San Martín. Y por último, la calle Remedios de Escalada, desde Julio Argentino Roca hasta General Paz. Más obra para todos los virasoreños. Hemos llegado al final de esta edición de la Municipalidad con Voz TV en la pantalla de Canal 8. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, Comunicación Muni Virasoro, Municipalidad de Gobernador Virasoro, es el Facebook. Y también agradecerle al equipo de Media Streaming y obviamente al de Comunicación Institucional que trabajamos para mantenerlos informados. Nos volvemos a encontrar el viernes a partir de las 20 horas para compartir toda la información y agradecerles la presencia de ustedes a través de la pantalla. Hasta la próxima semana. Buena jornada.